Bueno, estamos con el presidente de la colectividad montenegrina en Buenos Aires. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vos y bueno, bienvenido a nuestra casa. Aportabas datos fuera de cámara muy, pero muy interesantes. Aportabas lo más preciado que nosotros valoramos, que son las experiencias propias, personales, de la gente que ha estado y que, de alguna manera, si bien tenés tu corazoncito, me imagino en Montenegro, venís a contarnos la verdad. O sea, por qué visitarlo, los precios reales y alguna historia, alguna anécdota que tengas ganas de compartir con nosotros. A mí me pasó que me casé en 2007 y en su momento fuimos de luna de miel con mi señora, con todos los gastos y todos los problemas que incluye la organización de una luna de miel, de un viaje, y con mi señora fuimos medio preocupados porque no sabíamos si íbamos a la aventura y lo que ocurre, por ejemplo, es que vos para viajar a Croacia necesitas llevar la moneda local, que es la cuna. Para ir a Serbia necesitas llevar la moneda local, que la dinará. Para ir a otros lugares necesitas llevar moneda local. Te pasa en Hungría, te pasa en Polonia, te pasa en todos lados, tenés que llevar la moneda local y es muy difícil cambiarlo en el momento cuando salís del aeropuerto. Es una enorme ventaja que tenés en Montenegro porque en Montenegro, ni bien pisás, tenés euro. Y euro, quizás el dólar y el euro son las dos monedas más extendidas en el mundo hoy día. Con lo cual es de una gran facilidad poder viajar. Otra de las cosas que tiene es que la gente se maneja de palabra y los tratos los cierra de palabra. Y otra de las cosas que, por ejemplo, nos pasaba con mis señoras, que nosotros estábamos cuidándonos el pesito, momento a momento, y no solo eran en euros, con lo cual era más fácil sacar las cuentas, sino que además una cena, por ejemplo, nos salía tomando una bebida local, comiendo con postre y todo, y no nos salía, no nos íbamos más allá de los 15 euros entre los dos. Después, otra cosa interesantísima es que vos tenés, como dijo el señor embajador, muy bien, él vive en Herzegnovi, que es una ciudad bellísima, para conocer una de las más lindas, y él es muy humilde y no te lo va a querer contar, pero es hermosa. Pero tenés otras ciudades alrededor también, como Cotor, o como la Stary Grad de Bar, que Cotor, por ejemplo, es una ciudad del siglo VIII, 700 y pico, y es toda una fortificación de la Alta Edad Media, donde la gente sigue viviendo hoy día. Entonces vos tenés, por ejemplo, es muy particular pasarla empalizada. Hay una serie muy en boga hoy día que se llama Game of Thrones, Juego de Tronos, que la dan por HBO. Todo eso está filmado en cercanías, en Dubrovnik, y en las cercanías de lo que es Cotor y toda esa zona, en toda esa zona. O sea, vos imaginate que cuando llegás ahí decís, pucha, yo eso lo conozco, yo eso lo conozco. Claro, porque lo ves en la serie, porque lo ves en las propagandas. Vos sabés que el dato que diste es realmente espectacular. Y te voy a hacer un paralelismo. Mucha gente, muchísima gente, tuvo muchísimo interés en visitar Praga después de la película Misión Imposible. La Misión Imposible se filmó en el famoso puente de la ciudad de Praga, donde están todos los artesanos. Exactamente, lo mismo pasó en Casino Royal, que se firmó también en Inmediaciones de Montenegro, claro, y en Carlo Vivari. Fue una filmación conjunta. Vos si lo googleás te das cuenta que se firmó parte en Praga, en Carlo Vivari, y parte en Montenegro. De hecho, la historia transcurre en Montenegro. En realidad es un destino muy atractivo, es un destino muy familiar, como destacó el señor embajador, es muy seguro, y tenés muchísimas ventajas que vas descubriendo con el tiempo. Aprendés de historia, aprendés de geografía, tenés mucha noche, cosa que en el resto de Europa quizás es mucho más acotado, y es muy seguro todo. Mensaje final para nuestros televidentes. Un placer haber charlado contigo. Muchísimas gracias, un placer haber charlado contigo, y bueno, con toda la gente.